¿Qué es el envío? Yo, Nacho. Sí, porque llega el presidente blanco y negro, Gabriel Gustavo. Gabriel, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Deportes Zonas de Agricultura. Bueno, preguntarle lo que se juega a Colo-Colo, ¿no? El día de mañana, un partido muy importante. Bueno, la llave no está fácil para poder revertir. Bueno, efectivamente, es un partido difícil. Estamos en un escenario que es complicado por el hecho de no haber obtenido los puntos en el partido local. Sin embargo, yo creo que hemos visto muchas veces a Colo-Colo salir adelante en este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces nos han dado por muerto y Colo-Colo, con la jerarquía y con los jugadores que tiene, ha sacado adelante la tarea? Así que, no sé, todos los colo-colinos hoy día tenemos una tremenda fe y una tremenda ilusión de que vamos a salir adelante. Y por eso es importante que apoyemos y creer en nuestro equipo. En la medida que creamos en nuestro equipo, ellos también van a creer en que pueden lograrlo. Así que hay que tener harta entusiasmo, harto ánimo. Yo creo que podemos tener la ilusión de sacar esto adelante. Gabriel, ayer se confirmó una mala noticia para Colo-Colo. La situación del castigo fue ratificada por la segunda sala. ¿Cómo lo evaluaron en el directorio? Van a ser dos partidos sin la gente en el Monumental. Bueno, lamentamos que se haya ratificado este castigo. Por cuanto, como ha sido demostrado, Colo-Colo cumplió con todos los protocolos a los cuales estaba obligado en la preparación de este partido. Sin embargo, apelamos y la segunda sala confirmó esta sentencia, este fallo. De ahí, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender las lecciones de las cosas que fallaron, como hemos dicho. Y es así como muy próximamente presentaremos públicamente algunas medidas importantes que vamos a tomar hacia adelante para evitar que estos hechos sigan ocurriendo. Sin embargo, perdón un momento. Quisiera detenerme un minuto en algo que sucedió también en el día de ayer, que fue la concurrencia a la Universidad de Chile a alegar durante la apelación nuestra. Un hecho que nos parece muy vergonzoso e inaceptable, por cuanto ellos fueron a solicitar un incremento en las penas a las cuales ya el tribunal nos había sentenciado. Esto con el solo objetivo de tener ventajas deportivas, no en la cancha, sino que por secretaría, faltando de una manera, a mi juicio, importante al first play que corresponde entre los equipos. Yo le diría a la Universidad de Chile que se preocupe de lo que nosotros nos estamos preocupando. Hoy día estamos jugando cuartos de final de la Copa Libertadores y estamos implementando medidas para que estos hechos no ocurran más en nuestro estado. Ojalá que la Universidad de Chile tuviese las mismas preocupaciones nuevas. ¿Pueden meter en este caso presión en la sala o en la policía del tribunal como para que la sanción fuera mayor para colocarla? Mire, ya la Universidad de Chile sabía, a través de los argumentos que nosotros habíamos presentado, que el club había cumplido con los protocolos a los cuales estaba obligado. El hecho de ir a pedir, aún así, un incremento de las sanciones me parece que hubo una falta al first play y, como dije, un interés en obtener ventajas deportivas. La Universidad de Chile tampoco ha sido ajena a este tipo de problemas en muchas oportunidades. Por lo tanto, creo que este tipo de actitudes no colaboran al buen ambiente que tiene que haber en el fútbol chileno. Gabriel, en el caso de la Copa Libertadores, Colo Colo también ha recibido varias sanciones de parte de la Conmebol. ¿Les preocupa esa situación para mañana, considerando lo que pasó contra Corintians? Efectivamente. La verdad es que es un problema que hemos tenido recurrente, que desgraciadamente nuestra hinchada ha llegado con bengalas, con letreros, que están prohibidos por la Conmebol y hemos sistemáticamente recibido sanciones por ellas. Yo quisiera hacer un llamado a nuestros hinchas, de que dejemos bien el prestigio de Colo Colo y el del fútbol chileno. No llevemos afiches ni ningún tipo de hechos o bengalas o petardos, porque eso va a significar nada más que un incremento en los castigos al club y una peor imagen de Colo Colo a nivel sudamericano. En realidad usted ha hablado siempre de compromisos, de que son para cumplirlos. Independiente de lo que pase con Colo Colo en esta Copa Libertadores y en el campeonato, ¿el contrato de Tapia se revisa al final de temporada, como usted lo ha dicho? El contrato, la renovación del cuerpo técnico y de los jugadores es un tema que está viendo nuestra gerencia técnica a través de un informe que se está preparando y en su momento oportuno va a ser revisado. Hoy día no estamos preocupados de la renovación del cuerpo técnico ni de los jugadores. Hoy día tenemos al frente dos partidos, un partido muy importante que es este con Palmeiras, el cual necesitamos salir adelante. Una vez que empiecen a ocurrir los distintos hechos, más adelante, en su momento, el club va a tomar la determinación sobre a quienes renueva, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico. Gabriel, de todas formas, decía... ¿Héctor Tapia tiene su respaldo? Héctor Tapia tiene nuestro respaldo y, como dije, hoy día no está en juego que su renovación. Hoy día estamos preocupados de los partidos que tenemos por delante. Más adelante, de acuerdo a los resultados, de acuerdo a una evaluación de lo que ha sido su trabajo, el club va a tomar las determinaciones del caso. Yo quiero decir que en lo personal, yo valoro el trabajo que ha hecho Tito Tapia y creo que en ese sentido no hay que decidir las cosas de acuerdo a la temperatura del último partido que se juega. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias.